¿Qué tal amigos de ONCE? Qué gusto saludarles. Un viernes bastante movidito en el conjunto de los Rayados del Monterrey. Noticias por todos lados. Primero vamos con el reporte desde acá, desde el Barreal, porque el equipo de Javier Aguirre entrenó la mañana de este viernes. A las 10 de la mañana estuvo citado el plantel, realizaron trabajos de velocidad con balón, estuvieron ahí completándose con jugadores de la expansión de Rayados precisamente. Y también, bueno, resaltar el hecho de que entre las novedades está también el tema de Dubán Vergara que está acá en el Barreal. Estuvo un rato en el Barreal, solamente habló ahí unos minutos con el técnico Javier Aguirre y se dispuso también a comenzar o a continuar con su rehabilitación después de que sufrió rotura de ligamentos, cruzados y también de meniscos. Así que el jugador colombiano que no será considerado para el viaje al Mundial de Clubes ya está con su rehabilitación acá en el Barreal y esperando también el tema de la fecha para su operación. Además de esto también se encendieron las alarmas en el conjunto del Monterrey, pues hay que recordar que Argentina jugó este jueves contra el conjunto de Chile, en el cual tuvo participación Sebastián Vegas, pero no estuvo el caso de Maxi Mesa ni Esteban Andrada, Maxi, por un posible caso de COVID. Lamentablemente para el jugador argentino presentó síntomas. En la primera prueba resultó negativo, pero está hasta el momento en suspenso. Tiene que esperar a una segunda prueba para estar totalmente descartado con el caso del COVID y ver qué es lo que puede suceder. A ver si se puede reintegrar al conjunto del Albi Celeste para el siguiente duelo, el próximo 1 de febrero ante Colombia o bien será baja y también tendría que ser baja del Mundial de Clubes. El que se incorporará al conjunto del Monterrey, Sebastián Vegas, que no jugará con el equipo de Chile en la siguiente fecha ante Bolivia y reportará directamente en Abu Dhabi este sábado. Partirá desde Chile y viajará a Abu Dhabi para incorporarse al equipo del Monterrey. Rayados saldrá este sábado precisamente del BBVA. Tiene planeada la afición una caravana hasta el aeropuerto internacional de Monterrey, donde partirá el mediodía rumbo a Emiratos Árabes Unidos. Les recuerdo toda la cobertura en 11diario MX y en 11diario.com. Gracias por ver el video.